La psicóloga Josefa Solari dio a conocer que existe una preocupación para los trabajadores en el área de la salud mental ya que los casos de suicidio en el mundo están incrementando y en Nicaragua, aunque no hay estadísticas de los casos de suicidio, se está presentando mayormente en adolescentes y esto se ve reflejado aún más por diversos factores. Imagínate que 800.000 personas en el mundo se suicidan y los rangos que generalmente están dentro de los 15 a los 29 años, sin embargo hemos visto que en Nicaragua, si lo venimos acá, aquí no contamos con una estadística, pues realmente, sin embargo se han visto a través incluso de noticias y de los que trabajamos en esta área, de que se han venido como incrementando, por ejemplo, adolescentes o preadolescentes que se han venido suicidando. Entonces, por ejemplo, esto es una preocupación porque el COVID y toda la crisis que hay en Nicaragua, esto hace que la gente pierda la esperanza. Entonces, imagínate, en una familia quizás muy pobre, donde realmente queda desempleado, eso genera mucha violencia, muchas veces mucha agresividad y los adolescentes en este caso se sienten desesperados. Y más, porque hay muchos factores de riesgo, pues la pobreza es uno de esos, el hecho de no tener oportunidades, muchos adolescentes, por ejemplo, desde el año 2018 para esta parte, se les han venido, digamos, cortando, digamos, sus sueños o sus metas que han querido tener. Solari recomienda a las familias estar en constante diálogo con sus hijos. ¿Qué pasa? ¿Por qué te veo así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu preocupación? Ahora, por ejemplo, si ellos tienen un noviazgo y terminan o hay una ruptura en el noviazgo, entonces ese es un factor para que ellos busquen cómo quitarse la vida, pues. Incluso si lo veo también a nivel, desde mi experiencia, digamos, en la clínica, cada día llegan, digamos, adolescentes con ideas de suicidio, me quiero quitar la vida. Noticias 12, Darlene Tellez.